desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en un vídeo más y el comienzo en cierto modo de cómo hacer una incubadora casera hoy vamos a hablar de este termostato que tenéis en pantalla que estáis viendo ahora mismo no es otro que el modelo w 1209 un termostato que va a 12 voltios y donde aquí en este vídeo vamos a intentar hablarlo todo acerca de cómo funciona cómo se conecta cómo se ajusta y más adelante ya tendremos tiempo de ver cómo se acopla a una incubadora casera una que próximamente otra más haremos aquí en nuestro canal por eso te recomendamos que no te lo pierdas porque podemos sacarle mucho provecho a este pequeño controlador a este pequeño dispositivo el cual comenzamos a desglosar a partir de este momento aquí tenéis esta imagen de este termostato que va a ser el que va a centrar nuestra atención durante un par de semanas este pequeño termostato vamos a ver cómo se conecta después vamos a ver cómo se ajusta y cómo funciona y después más adelante será el que precisamente casi con toda seguridad utilicemos para nuestra siguiente incubadora para nuestro siguiente proyecto como podéis ver esta es la sonda que utiliza con esa cabeza metálica y ese es su conector no tiene mayor historia como veis encaja solo de una forma y repito esa es la conexión que tiene para la sonda aquí tiene esta ficha de empalme de cuatro tomas donde podemos ver que las dos de la derecha son para los 12 voltios a los que va alimentado el circuito positivo y el del extremo derecho negativo y después tiene dos tomas k0 y k1 que son la salida del relé el relé concretamente es esta parte que veis aquí oscura y que incluso en la parte de arriba en la parte superior tiene serigrafiado lo que son sus características debemos de mirarla siempre para saber la tensión que a las que se puede alimentar por supuesto también saber lo que es capaz de aguantar que es algo que es lo que más nos conviene y por supuesto no sólo viene como veis en la hoja de instrucciones sino también muchas veces viene serigrafiado sobre el mismo dispositivo si vemos desde aquí desde esta toma pues tiene el display donde aparecerán evidentemente los dígitos que nos hace falta controlar y por supuesto esos tres botones pulsadores donde uno es set donde accederemos a los diferentes ajustes y los otros dos simplemente para acceder a lo que es aumentar o bajar los ajustes que queramos realizar al equipo no al conjunto ya digo que es un relé bastante pequeño pero no te dejes engañar por eso porque nos puede sacar de más de un apudo por eso en el vídeo de hoy primero vamos a ver cómo se conecta y ya después más adelante veremos a ver el ajuste y su funcionamiento y por supuesto como decimos su alimentación es a 12 voltios y por lo tanto tenemos preparado por aquí este adaptador podemos utilizar otro tipo de adaptadores sobre todo de juguetes que los hay y muchos que tengan 12 voltios o por lo menos un voltaje que se aproxime y repito hay que mirar muy bien en la serigrafía en el propio aparato donde nos viene con todo lujo de detalle pues las características del dispositivo como veis salida 12 voltios y nada más y nada menos que así con lo pequeño que veis 2 amperios de intensidad este será el adaptador que utilizaremos para meterle al circuito a lo que es nuestro termostato los 12 voltios que necesita para su funcionamiento y aquí tenemos esta tabla a modo de banco de pruebas en la cual estamos realizando las pruebas a los diferentes termostatos con un ventilador un portalámparas para poner una bombilla que nos sirve para ver cuando con este desconecta más que por la temperatura por la luz y por supuesto el cableado que queda ahí desde que probáramos y hacíamos primero eso con nuestro termostato s 13 mil lo montamos aquí mismo y aquí explicamos todo su funcionamiento y todo lo que necesitábamos saber de ese termostato para ponerlo a funcionar y sacarle el máximo partido lo mismo haremos con el termostato que nos ocupa hoy aquí tenemos todo el conexionado de lo que es nuestro pequeño controlador nuestro pequeño pero efectivo termostato que estamos viendo en el día de hoy y vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla primero desde este tablero de práctica y después en nuestra pizarra haciendo un esquema eléctrico donde quizás se vea hasta incluso mejor pero queremos primero empezar por aquí a ver si con esto ya lo podemos dejar medio claro mira aquí tenemos en esta ficha de empalmes en esta ficha de conexiones este cable azul y este cable marrón que van a introducir aquí 220 voltios es el caso de nuestros hogares aquí en españa donde tenemos 220 voltios si en tu casa en tu zona son 110 voltios pues exactamente igual vale ya centrándonos en lo que es esa ficha de empalmes tenemos los siguientes y así yéndonos a esta ficha de empalmes tenemos en este extremo dos cables conectados vale tenemos este cable azul y este cable amarillo el amarillo corresponde a uno de los dos cables del ventilador y el azul corresponde a uno de los dos cables de la lámpara de la fuente de calor ya que en nuestro caso vamos a conectar el ventilador con la fuente de calor cada vez que el termostato encienda lo que es la lámpara también encenderá a la vez el ventilador ahí lo tenéis lo veis el cable azul que decimos que es uno de los dos cables de la lámpara y el cable amarillo que es otro de los que va al ventilador ahora nos vamos a centrar en este cable que veis aquí el marrón que es el que recibe la otra parte de los 220 voltios de la tensión pues este cable marrón irá dirigido aquí lo tenéis a una de las dos entradas del relé y aquí tenéis estos dos cables que van a la otra entrada del relé estos cables son el otro cable que nos quedaba pendiente de la bombilla de la fuente de calor y del ventilador ese cable marrón y ese cable blanco como podéis ver ahí tenéis ese cable marrón que va a la bombilla y ese otro cable blanco que va al ventilador ya decimos que ventilador y bombilla fuente de calor irán los dos unidos para funcionar conjuntamente a lo que sí tenemos que prestar mucha atención es a estos dos conectores aquí es donde va la alimentación del circuito rojo positivo y el blanco o negro negativo tenemos que tener muy pendientes la polaridad para no dañar el circuito incluso antes de comenzar a usarlo evidentemente hemos conectado el circuito a un adaptador de corriente que transforma los 220 de la red de nuestros hogares precisamente a esos 12 voltios que necesitamos para el funcionamiento de este dispositivo aquí lo tenemos para que no te quepa ninguna duda es un alimentador a 12 voltios podemos utilizar en de este tipo de cualquier juguete que tengamos ya viejo por casa o cualquier cosa que nos pueda proporcionar esos 12 voltios de corriente continua ojo repito al positivo y al negativo y por supuesto nos queda aquí está la conexión a la sonda con este conector que trae este dispositivo que no encaja de ninguna otra forma además no tiene polaridad ahí no hay ningún error la sonda para evidentemente tomar la temperatura del interior de la incubadora que le sirva como referencia a este nuestro termostato y aquí tenemos la sonda pues lo más cerca posible de la fuente de calor en este caso la bombilla para tomar referencia de temperatura para que cuando probemos nuestro termostato y expliquemos el ajuste pues tengáis claro en todo momento pues cómo funciona cómo se activa y desactiva según lo programado la temperatura que le metamos en los diferentes parámetros pero este es el conjunto este es sobre nuestra tabla de conexiones cómo se conecta este pequeño termostato y por supuesto ahora lo que nos queda es comprobar evidentemente si funciona o no aquí tenemos que se me olvidó decírtelo antes 220 voltios que van pues a la ficha de empalme que mencionábamos era para que quedara lo más claro posible no aquí tenemos los 220 voltios y aquí el adaptador a 12 voltios puede que ahora cuando lo conecte como hemos utilizado pues esa bombilla se desenfoque un poquito o cambie el contraste de luz en la imagen pero rápidamente se hará y nos servirá simplemente para comprobar si el conjunto funciona o no activamos le damos corriente y ahí lo tenemos ahora mismo la temperatura que tenemos aquí fijaros estamos ya en principio de verano cuando estamos grabando este vídeo está en los 30 grados casi y medio de temperatura como veis pues ha activado el ventilador y la bombilla la voy a apretar para que lo veáis ahí está como fuente de calor pues están los dos ahora mismo activados evidentemente a medida que la sonda vaya captando lo que es la temperatura que vaya generando la bombilla la fuente de calor puedes utilizar cualquier cosa que haga que la temperatura se eleve pues hará que vaya subiendo poco a poco ahí está subiendo lentamente y en el momento que llegue a lo que son los 38 grados de temperatura que le hemos programado pues a partir de ahí se apagará y empezará a descender la temperatura momento en que cuando llegue al valor mínimo que le hayamos programado pues volverá a encenderse y continuará su funcionamiento lo hemos ajustado antes de seguir contándote nada para comprobar que funciona correctamente no sólo conectarlo sino ajustarlo rápidamente para poder probar que todo está funcionando correctamente veis sigue subiendo y así seguirá hasta los 38 grados que le hemos dado tiene ese pilotito rojo en la derecha del display que nos indica que está funcionando que el relé está soltando tensión y por lo tanto tanto ventilador como resistencia en este caso una bombilla pues están activados 27 con 6 con 7 ya le queda poco 37 con 8 38 casi ahora como lo veis se ha apagado puede que marque alguna décima más eso será evidentemente si tiene lo que es el residuo de calor pero ahí lo tenéis 38 y podemos decir que la conexión de nuestro dispositivo está hecha y que funciona perfectamente lo vamos a dejar aquí en el próximo vídeo nos vamos a detener tranquilamente en lo que es los ajustes los parámetros de ajuste de este termostato para que lo puedas poner en funcionamiento este vídeo antes de terminar nos vamos a quedar en la pizarra con el esquema eléctrico para intentar todavía más si cabe subsanar cualquier duda que se te pueda presentar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y dónde va cada uno de ellos en este montaje de este pequeño termostato, el W, en 1209. Pues espero que con este video hayamos ayudado un poco a resolver las dudas referentes al tema de conexión de este termostato que nos ha ocupado en el video de hoy. El modelo W 1209, un pequeño controlador que nos puede dar grandes resultados. Gracias. 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 Gracias.